Nos dijeron que en este video habláramos de Platzi, pero mejor hablemos de ti, de quien tú puedes ser. Una persona capaz de tener ideas y además hacer la realidad, de conectar su mente y manos para construir algo que cambie su vida. Alguien que ve en una pantalla mucho más que series, la puerta a un mundo sin límites. Ese mundo está aquí, en Colombia, en el dispositivo donde estás mirando esto. En Platzi te lo decimos porque lo vivimos, porque llevamos nuestro ADN colombiano desde un cuarto en Bogotá hasta Silicon Valley. Porque no solo enseñamos tecnología, la creamos todos los días. Y la usamos para abrir camino a todos los creadores que quieren dejar este lugar mejor que como lo encontraron. Por eso, junto a Mintic formaremos a 25 mil personas que acelerarán la economía digital, expertos en transformación digital e inteligencia artificial que liderarán los trabajos del futuro. Tú eres uno de ellos. Únete a Platzi y vuélvete el profesional que Colombia necesita.